Los múltiplos de 16 Empezamos con el 0 que es múltiplo de cualquier número Ahora colocamos el mismo 16 Y ahora de 16 en 16 O sea a este 16 le voy a sumar 16 y da 32 Ahora al 32 le sumo 16 y me da 48 Ahora al 48 le sumo 16 también Y sería 64 Y así sucesivamente No se olviden que los números negativos de cada uno de ellos también son múltiplos El menos 16 El menos 32 El menos 48 El menos 64 Puntos suspensivos Todos ellos son múltiplos de 16